Shalom a todos, estamos aquí, estas son las velas de en este día, el día 33 de ya contamos el Omer en este 33 días hacemos lo que cada año, encendemos una fogata y recordamos el acontecimiento de Rabí Shimon Bar Yochai, en este tiempo le llamamos Laj Ba Omer, es el tiempo de observar la llama que encendió Rabí Shimon Bar Yochai y también en estos 33 días recordamos también los 24 mil alumnos de Rabí Akiva, esos 24 mil alumnos de Rabí Akiva no se respetaba uno al otro y por esa razón es que vino esa plaga y murieron, entonces ¿qué es el mensaje que nosotros debemos de tomar de todo esto? Cada año hacemos lo mismo pero no solamente se trata de hacerlo por una tradición o porque hay un acontecimiento hay comida, hay reunión y todo eso y ya nos vamos vacíos, tenemos que llevarnos un mensaje el mensaje es de que nuestra llama siempre debe estar encendida así como la dejó Rabí Shimon Bar Yochai que en el tiempo que él estaba siendo perseguido, que los romanos iban a matarle él huyó con su hijo a una cueva y ahí en esa cueva, que iba a hacer todo el tiempo que estuvo encerrado pues Hashem ahí le sustentó, le sustentaba con todo, Hashem le dio el conocimiento y la sabiduría y la inspiración y de ahí surgió el Sohar que es la luz que está encendida en el pueblo de Israel la Torah es la luz que nunca se debe de apagar de nosotros el aceite, el aceite es lo que enciende la lámpara, lo que la mantiene, que es el aceite el aceite es como una unción, es como una buena acción, es cumplir los misbos con una buena acción para poder ser como la llamita que flamea y que baila con alegría sirviendo a su Criador así nosotros debemos de ser ante Boreola, debemos ser claros, debemos de ser brillantes alumbrando nuestro ser interno, atrayendo la luz divina al ángel de la vida y no atrayendo al ángel de la muerte como los 24 mil alumnos de Rabí Akiva y como ese acontecimiento, hay muchos otros acontecimientos que sucedieron en esta fecha en el 33 del Homer, pero por eso es que nos llevamos ese mensaje el mensaje es que nos respetemos, que cumplamos con buenas acciones los misbos el conocimiento, el saber todo no basta, lo que basta es y lo que completa es la buena acción el cómo yo me comporto con los demás, el cómo yo soy con mi persona eso es lo importante, entender, eso es mantener la llama encendida y eso es atraer a Mashiach y la reconstrucción del Bet Hamidash la revelación, lo que no entendemos hoy, lo vamos a entender cuando la luz esté en su plenitud Shalom 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 Shalom